En cierta ocasión, un joven decidió salir en busca de la verdad. Llegó a un lugar en donde se encontraban innumerables velas de aceite y había un anciano que las estaba cuidando. Ante la curiosidad del joven, el anciano le explicó que ahí se encontraba la verdad absoluta de cada uno, que esa vela representaba la vida de cada uno de los seres en esta tierra. Ante la curiosidad del joven, el anciano le mostró cuál era su vela. Se entristeció este joven cuando descubre que la suya era una vela que estaba a punto de apagarse. Entonces, ante un descuido del anciano, el joven toma otra vela e intenta pasar de ese aceite para su vela y así evitar que se apague. Pero antes de que lo lograra, el anciano lo tomó del brazo, lo miró tristemente y le dijo Pensé que buscabas la verdad. Muchas veces somos ese joven que vamos en busca de la verdad, que nos interesa averiguar la verdad, pero cuando la encontramos no queremos asumir esa verdad. Porque esa verdad quizás es demasiado dura, es demasiado fuerte, nos hace daño, no nos conviene, nos afecta. Y a veces queremos defender nuestra verdad, queremos encender nuestra luz apagando la luz de los demás. Queremos defender nuestra verdad apagando la verdad de los otros. Y eso no es así. Esa es la primera lección que aprendemos de esta pequeña historia. La segunda reflexión que pudiéramos hacer es a partir del Evangelio de este día. Marcos 3, del 7 al 12. Hay unos demonios que le gritan a Jesús lo siguiente. Tú eres el Hijo de Dios. Están diciéndole una verdad. Pero lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús ante estos demonios. Les prohíbe severamente que lo diesen a conocer. ¿Por qué Jesús prohíbe a estos demonios que cuenten una verdad sobre Él? Por un detalle concreto. Estos demonios estaban diciendo una verdad, pero en realidad no creían en Jesús. Estaban diciendo que era el Hijo de Dios, pero no creían en Él. Es decir, se encontraron con la verdad, pero no fueron capaces de asumirla. Tenían enfrente al que es el camino, la verdad y la vida, pero no fueron capaces de creerle a Él, de seguirle. Y por eso Jesús severamente les prohíbe que den a conocer esta verdad a los demás. Hermana y hermanos, si tú te encuentras con la verdad, no tengas miedo a asumirla. No tengas miedo a enfrentar las consecuencias de esa verdad. Porque sólo aquel que se encuentra con la verdad puede descubrirse a sí mismo. Aquel que busca la verdad con B mayúscula, la verdad que es Cristo, va a poder revivir su luz que quizás está apagando. Pero no robándole el aceite a los demás, no apagando otras luces, sino iluminándonos con la luz de Cristo. No caigamos en este error que cayeron los demonios, de encontrarse con la verdad y no ser capaces de asumirla. Esa es la mayor cobardía, tener cerca la fuente del agua viva y querer seguir bebiendo de pozos o de cisternas agrietadas. La mayor cobardía es tener enfrente a Dios, es tener cerca la gracia de Dios, los sacramentos y no aprovecharlos. Quedarnos en nuestra pobre verdad, por no asumir nuestra realidad, por no asumir nuestra verdad. No tengamos miedo de asumir la verdad. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.